El secreto de la humanidad Otros pueden ser mortales Algunas cosas deberían permanecer ocultas Cine Mart Independiente y Cinema Estudio Atlántida presentan a Romina Grela Fabián Rosas Jorge Da Costa Matías Figueira Maximiliano Paglietti Esteban Silvera Diego Gutiérrez Y un gran elenco en una película de Miguel Torello La sospecha Muy pronto En los mejores cines de esta ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!